¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Qué agrupación vienes a apoyar esta noche? ¡Claudio Molán! En este momento se está actuando, llévate a la chica para que baile, ¿no? Aquí ya andamos cotorreando un poco... Bueno, invitamos a que pasen adentro, hoy en este día 14 aniversario, 14 aniversario de resurrección norteña por supuesto y pues en un gran cartel de super lujo, vamos a pasar adentro, poco a poquito en esta bajadita Estamos viendo a la gente que poco a poquito les está dando cita en esta noche Vamos a ver si encontramos a la resurrección adentro para mandarles saludos Estamos viendo que pues hay gente ya en seguridad, un evento que va a estar al 100% Y bueno, ahora vamos a esperar a que revisen para que podamos, podamos pasar Y bueno, pues en este caso está Claudio Morán Y pues... Aquí tenemos a un buen amigo que nos acompaña, ¿verdad? Saludamos, aquí tenemos a... Jacinto Martínez de Producción en Nuevo León En esta noche apoyando a Resurrección Norteña, ¿verdad? A la Resurrección Norteña por sus 14 aniversarios Con Arrón Contreras del ex vocalista de Los Tigrillos Esto se está poniendo al 100 a esta hora todavía después de que se soltó el aguacero, ¿verdad? Aquí estamos todos al pie del cañón y todavía hay cupos, los esperamos Así que bueno, vamos a seguir a ver si los encontramos, los festejados aquí en la parte de adentro Ahora nos vemos Y bueno, pues estamos viendo que hay gente ya está lleno, totalmente lleno en esta noche Y vamos a ver, aquí tenemos a nuestros grandes amigos de Resurrección Norteña Por todo lo que nos ha dado este vehículo 4 Aquí tenemos a nuestro gran amigo, el famosísimo Santi, ¿qué tal, compadre? Santi, felicidades Felicidades Y algo... disculpa que te estamos interrumpiendo, pero... ¿Qué quieres decirle a la gente de nuestra página de YouTube? Nada, pues agradecerle su presencia primero que nada Mandarles un fuerte abrazo Y pues nada, decirles que estamos súper contentos por este acontecimiento de estar cumpliendo ya 14 años 14 años no se dice en fácil, entonces son 14 años que paso a paso van viniendo sobre la música norteña y lo demás Claro, la música en sí es un camino muy difícil, de verdad que hay que amarla mucho para aguantar todas las inclemencias que vienen en el camino, ¿no? Pero como hay inclemencias hay cosas maravillosas Así que pues al vivir ese tipo de cosas como lo que estamos viviendo aquí, mira, vale toda la pena Es un evento totalmente gratis y se está poniendo, apenas se está llegando al límite de la gente, ¿no? Sí, pues bien contentos porque no esperábamos esta respuesta, de verdad que nos está sorprendiendo Estamos muy contentos de ver el cariño de la gente, de verdad que... Y pues a toda la gente, a toda tu audiencia, pues aquí está todavía hay lugares disponibles, totalmente gratis aquí en La Resurrección Esto es bueno, sorpresas, ¿vienen sorpresas? Claro, al ratito vamos a cantar unas canciones con nuestro compadrón Contreras, el vocalista de Tigrillos Pues la primera vez que viene a Puebla, ahorita desde Monterrey viene Y vamos a cantar éxitos de Tigrillos y canciones de él y el dueto que hicimos, el Remedio Es un gran de los temas, uno Así es, compadrito, de todo un poquito Eso es bueno, pues mi Santi Seguimos saludando a los demás a ver si los encontramos todavía a juicios Vale, compadrito, ahí estamos, gracias, saludos a tu gente, abrazos Pues así seguimos saludando a la gente que poco a poquito, pues nos van acompañando en esa noche Y pues queremos saludar a toda la gente que sigue en las redes sociales Y vamos a seguir avanzando Veo es que también ya vienen disfraces, ¿de dónde vienes compañero? Ah, yo soy de aquí, de La Resurrección ¿Resurrección? Sí Aquí creo que parece que es como barrio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Más que nada, ¿cómo te puedo decir? Más que nada es la comunidad, ¿no? Toda la comunidad muera ¿Qué? Sí, hay algunos lugares que están divididos Pero aún así, cualquier cosa, evento que se haga acá Todo el pueblo es bienvenido Gracias, te agradecemos Cumpliendo 14 años de sus paisanos, ¿qué les quiero desear? No, pues la verdad es de que es una gran agrupación La verdad es de que han pasado muchas cosas Y pues yo les deseo muchas bendiciones, mucho éxito Que siga creciendo más el grupo De hecho, este, yo era antes, estaba junto con ellos, era saxofonista Y pues la verdad, soy muy, muy, muy orgulloso Soy muy feliz de estar aquí junto con ellos, celebrando ¿Vienes solito o acompañado? Eh, pues está mi familia aquí también Nada más que pues por ahí Ah, ok, pues sigan conviviendo con la familia Aquí estamos Ahorita viene la música de Resurrección Hortéñiga Ahorita viene la música de Resurrección Hortéñiga Sí, para disfrutar y divertirnos más Bueno, ahorita seguimos Sigan conviviendo Nos vemos Pues vamos a dar vuelta aquí a la gente que hoy Buenas tardes, acompañando Esa noche Y por supuesto, ya hasta llegamos hasta la cocina Toda la gente diciendo, saneando salud en esa noche Ahí tenemos a nuestro amigo Hey Nuestro amigo Y agarramos en la cocina, amigo Ah, estamos un rato Dice que por ahí hay que cocinar para que sepa sabroso el molito Oh, eso es bueno, sabroso Que esté sabroso el molito más cocido, ¿no? Sí Imagínate más, el de mi pueblo El de Tlaxcala también es muy sabroso Pero el de Resurrección es muy rico también Ya, ya lo probamos hace rato ¿Qué tal? Está sabroso Hecho por las manos de nuestra Santa Madre La madre de Resurrección Norteña Doña Alejandra Aguilar ¿Dónde se encuentra Doña Alejandra? Ya, en el rogante, está sentada con su nieto Ya, está durmiendo Sí Pues, ante mano Hoy, 14 años Eh, se dicen fácil, pero no Yo está bueno Se viene el agua también, ¿no? Que dicen por ahí que está muy fero No, yo digo que no Porque si cayó el agua es porque es bendita Y ya paró, gracias a Dios también Poco a poquito la gente todavía está llegando Es buena hora Todavía faltan muchas agrupaciones Falta su actuación especial de ustedes Así es Bueno, está la actuación igual especial de Claudio Morana en este momento Están nuestros grandes amigos de Ternura, Grupo Miramar Están ahí Y pues, ¿qué te puedo decir? La gente de aquí es bien noble con nosotros Y nos retribuimos un poco de lo que nos han dado Que es el cariño, el amor, el trabajo también que nos han dado aquí Entonces, la retribuimos un poco para que ellos Pues, también se sientan agradecidos con nosotros Por supuesto Estábamos llegando a la entrada Preguntándoles a qué grupo vienen a apoyar Pues, vienen a apoyar a... Todos traen su destino En especial para Resurrección Ordeña Ah, lo que te digo Que nadie es profeta en su tierra Y creo que nosotros Nosotros lo hemos logrado A base de esfuerzo Con una más gran dirección De mi hermano Víctor Zabodifla Que ha sido parte fundamental De que este grupo, pues, esté avanzando Y, pues, esté funcionando como tiene que ser Y de ahí es que la gente está aceptando al grupo Por supuesto Pues, seguimos avanzando A ver si los encontramos los demás Porque parece que andan... Bueno, llegados Es que andan festejando a todos Pero, ahorita en la creación Ya vamos a estar todos ahí juntos Por supuesto Pues, más de ratito Los estaremos viendo en el escenario Para platicar otro ratito más con ustedes Sí, mi hija Gracias, mi hija Seguimos avanzando Pues, vamos a seguir avanzando Hoy en esta hermosa tarde Estamos viendo en la noche Escadio Morán en nuestro... En el escenario Y, pues, seguimos avanzando Con la gente que se encuentra en esa parte Y, posteriormente, pues, bueno Seguimos Aquí en la transmisión Bueno, en el video Que el día de mañana se va Hasta allá en la... Lo que es Al estado de Tlaxcala En YouTube La página de Producción Es de Visita Así que, bueno Para toda la gente Que, bueno Nos siguen en las redes sociales Bueno, saludamos a toda la gente Y, por supuesto Que nos sigan apoyando Y darle like A nuestras redes sociales A nuestras páginas de YouTube Vamos a avanzar De aquel lado A ver si encontramos Otras personas Y vamos a ver Aquí la gente Que poco a poquito Ya nos están acompañando Y vamos saludando A toda la gente Que hoy está con nosotros Y les recuerdo Que se suscriban A nuestras redes sociales De producciones de Visita Así que Más de ratito Tendremos otra entrevista Con la Resurrección Norteña Y gracias por su apoyo Síganos en las redes sociales Suscríbete Y activa las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de nuestros estrenos Síguenos En nuestras redes sociales Representaciones El Pixita Más cerca De tus artistas